En 3, 2, 1, tiempo Aquí la vaina está jodida y tienes que esperar que yo le meta esta poesía de manera con muchas criterias tías Y bueno mi hermano tienes que respetar a los menores porque si no te llevan preso con los huevones Hasta reves de la pantalla tú eres de editarme en 5 años No hables de que tú me están hablando, la verdad aquí yo solo te estoy matando No me hables de respeto, porque tu flow no es falta de respeto, el rap que pesa completo De esta mierda siempre llego por de serio, para que vean que a todo el mundo le vuelvo el criterio No me hables de rap mi hermano, porque te falta que se para callar, aquí es maraca lleno Así que por familia escucha mis rimas como soy tu sereno, y como te mato en cualquier momento con un bala en el cuello Tiempo, un aplauso Tres, dos, uno Pasa sensei Ok, ahora sensei contra dos